Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Desde que ciudad o desde que país es que apoyas al Canelo Álvarez. Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos si lo que quieren es ver esta pelea de box gratis y además totalmente en vivo. Les recomiendo que me regalen 2 minutos de su tiempo. También es muy importante que se suscriban a este canal. Y también que activen la campanita de notificación. Ya que les diremos los horarios y los canales por donde ver esta pelea gratis y además totalmente en vivo. Quédate hasta el final de este video y también no olvides dejar tu buen like. Y bueno amigos se llegó el día. La pelea estelar entre Saúl el Canelo Álvarez y Dimitri Vivol. Se llevará a cabo este sábado 7 de mayo a las 9 pm hora del tiempo del centro de México. Y en Estados Unidos dará inicio a las 7 pm. Y bueno amigos en esta ocasión Saúl el Canelo Álvarez. Ven busca por el cinturón número 14. Y para poder conseguirlo se enfrentará a Dimitri Vivol. Cracks esta pelea se llevará a cabo en el T-Mobile Stadium de Las Vegas. Como recordaremos la última pelea del Tapatío fue ante Caleb Plant. Hace algunos meses en noviembre del año pasado para ser exactos. En esa ocasión amigos el Canelo Álvarez se convirtió en el primer campeón inclusivo de las 168 libras. Noqueando a Caleb Plant fácilmente. Y bueno amigos la pelea entre Canelo Álvarez y Vivol. La podrá seguir por la señal en vivo de. En México se podrá ver por la señal de 2DN. En este caso va por el canal 5. También va por el canal de Azteca 7. En la sección de sábados de boxeo de Box Azteca. Y dará inicio a las 9 pm hora de México. En Estados Unidos amigos va por pago por evento. Por la señal de Dazn TV. Pero ojo también si no cuentas con ninguno de estos canales no te preocupes. Puedes buscarlo en la aplicación de Azteca Deportes. Ya que le estarán pasando gratis y además totalmente en vivo en la sección de sábados de boxeo. Cracks hemos llegado al final de este video. No olvides dejar tu like si apoyas al Canelo. Y sin más que agregar nos vemos por un próximo video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya pelea de box tendremos. Ya que el Canelo Álvarez se enfrenta a Dimitri Vivol. En la función estelar de sábados del boxeo del día de hoy. Crack quiero que ahora mismo dejes tu buen like. Dale me gusta a este video. Si apoyas y si crees que el Canelo Álvarez vencerá y noqueará a Vivol en la pelea del día de hoy. También si no te quieres perder de esta pelea. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios. Desde que ciudad o desde que país es que apoyas al Canelo Álvarez. Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos si lo que quieren es ver esta pelea de box gratis y además totalmente en vivo.